Creo que lo más importante es proponer nuestro estilo de juego. Creo que lo más importante es entender el juego de ellos, saber sus ventajas y sus debilidades. En sus ventajas tratar de aprovecharlas, ver sus debilidades tratar de aprovecharlas y en sus ventajas estar muy atentos porque tienen movimientos muy predeterminados que ayudan para que el juego, a ellos dentro del terreno de juego se les haga mucho más fácil. Siguen siendo los mismos hombres con los movimientos por ahí que de pronto han sido diferentes, pero creo que la base está y la idea la tienen. Esperemos estar a la altura. Estamos tratando nosotros todavía de entender todo lo que quiere David con este equipo, entender lo que nosotros queremos lograr a nivel de grupo, entender la dinámica de que cada uno es importante desde que empieza jugando y desde que está entrando a mover de pronto un espacio que necesitemos. Entonces creo que lo más importante es esto, nosotros poder imponer nuestro estilo de juego y que así se dé de pronto el juego más a favor de nosotros. Es que entienda cada uno su posición y que entienda que cada uno es útil donde el técnico lo necesite y donde el técnico lo está poniendo en ese momento. El equipo entienda que cuando uno está jugando o cuando no esté jugando va a ser importante para que podamos todos lograr ese objetivo que es quedar campeones.